Yeah, yeah Ando volando, flotando mi Nike Quiero unos pares Llego al estudio y rompo los type beats Eso se sabe No tengo tiempo para tus delirios Ya no me llames Quiero otra dosis y me lo pides Please, que sueno grave Estoy acostumbrado a ser el maestro Aún no pares los acuestos Solo sumo y no resto Yeah, y me siento más apuesto Claro que sí, por supuesto Estamos buscando los pesos Y algunos que se han hecho peso Subimos el ritmo, salimos ileso Y todos que onda con esto Ahora mi equipo sí vale millones Mi ganga vale millones Estamos buscando millones Sigo escribiendo canciones Acechando como el carbone Hasta que mi cuerpo me diga basta Subimos el precio como la subasta Siempre bien alto dejando mi hosta Yeah, yeah, yeah Ando volando, flotando mi Nike Quiero unos pares Llego al estudio y rompo los type beats Eso se sabe No tengo tiempo para tus delirios Ya no me llames Quiero otra dosis y me lo pides Please, que sueno grave Estoy acostumbrado a ser el maestro Aún no pares los acuestos Solo sumo y no resto Yeah, y me siento más apuesto Claro que sí, por supuesto Estamos buscando los pesos Y algunos que se han hecho peso Subimos el ritmo, salimos ileso Y todos que onda con esto Yeah, que onda con esto Estamos grabándonos todos los días En mi cabeza son melodías Puras canciones son cosas mías Ven y mira Energía, yeah I'm Acti UK Con toda mi gang Al party hoy flan Ahora si estoy bien ya no me estresa Ey, ya no me estresa Ya, 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 yaaa C'mon Sally Gracias por ver el video.